Que tal sabados los Piston Bikers, nos encontramos con esta Itálica 250 Z y el día de hoy la vamos a checar porque no arranca, comenzamos banda Bueno banda pues antes de iniciar el video recuerden de que este video es traído a ti por nuestros patrocinadores TodoMotos MX, refacciones para tu motocicleta de calidad y miren aquí tenemos también a los amigos de Distinto Bikers A Patito Mamalón, de este lado tenemos Piston Bikers y Mexican Bikers & Fire, ya va juntando su colección de stickers Bueno banda pues esta motocicleta está totalmente nueva pero desde hace una semana para acá Les empezó la lata de que de la nada se apaga y ya no quiere prender Ya a mi me pasó, fui ahorita a la gazonería y me dejó tirado y llegando aquí a la casa pues obviamente no arranca Vemos que esto está aquí así, le damos marcha y eso es todo lo que hace Entonces pues la vamos a checar, ya revisé yo chispa y cada vez que reviso chispa si existe Entonces quiere decir que por chispa no es el tema Ok, entonces ahorita que no está arrancando es la manera perfecta de encontrar la falla Ahora que es lo que vamos a hacer, voy a retirar todas esas tapas para tener acceso al carburador Y primero echarle un poquito de arrancador a ver si va por ahí la cosa o si sería otro tema Ok banda ya quitamos las tapas de este lado, vamos a revisar otra vez de nuevo la chispa Vamos a meter una bujía X, no importa si sea de motoneta o de lo que sea Simplemente que sea una bujía y vamos a acercar esto hacia la otra bujía y vamos a escuchar Porque tal no creo que se vea pero vamos a escuchar a ver si hay chispa Chispa si tenemos Entonces vamos a quitar esto de aquí Y lo vamos a volver a colocar acá Chispa si tenemos, lo siguiente que voy a hacer es de que ya quité esta manguera Que está por acá y por aquí le voy a echar carbuclín o arrancador o gasolina Y si arranca pues es un tema de gasolina Ok ya le eché gasolina, vamos a darle marcha a ver si arranca Vamos a hacerle un poco más Nada banda, por gas tampoco es el tema Al parecer si le está bajando la gas Vamos a darle de nuevo No, nada más no quiere arrancar Vamos a apagarla a ver si vuelve a hacer su onda Lo raro de este caso es que prende muy al botonazo la moto Este, después de que le echaron lo de la gas Estoy pensando que si no será por tema de gas Que a lo mejor nada más necesitaba llegar aquí a la cámara de combustión No lo sé todavía Necesito ver que falle Y otra vez echándole gas y se vuelve a arrancar Nos moveríamos a checar algo por tema de gasolina Mire banda, ahorita estamos quitando la tapa del otro lado Y como pueden observar el filtro de gas Está vacío No, no hay gasolina Vamos a ver si girando la llave al revés Agarra la dura Ahí ya moví la llave Y no, en efecto no baja No baja gas Ok Entonces quiere decir que Vamos a hacer esto por acá Quiere decir que Puede ser tema de gasolina Como bien lo mencionamos Ahora voy a mover la llave hacia la otra dirección Y No, no está bajando gasolina Absolutamente nada Este, bueno Vamos a quitarle estos dos tornillos que andan por acá Para poder llevarnos la motocicleta a probar Y que nos deje tirado Miren ahorita nada más que le quitamos la tapa Y lo soltamos así Se llenó automáticamente el filtro de la gas Entonces estamos muy confiados de que va a ser por tema Y que no es la llave Nada más es lo largo de las mangueras Que posiblemente esté provocando todo eso Pero ahorita vamos a checar ese punto Le vamos a meter también un filtro un poco más grande Y le vamos a dar una vuelta pues para revisar la que no nos deje tirado Aquí también estamos observando Que esta manguera tiene un doblez allí Se me hace que estaba también mal acomodada Y impedía el paso de la gasolina Entonces pues ahorita vamos a proceder a hacer eso que le estaba comentando Todavía no me han traído el filtro Le vamos a poner un filtro grande Para que tenga aquí bastante gasolina Y vamos a recortar un poco las mangueras Y las vamos a tratar de acomodar lo mejor posible Para que no tenga problemas con tema de gas Miren manda lo bueno de tener aquí otra Z Estamos notando de que de fábrica no trae filtro esta Yo no sé si el dueño le pondría nada más la manguera o no Pero mejor yo creo que le vamos a conseguir un pedazo de manguera Y aparte está más gruesa Si pueden observar está un poquito más gruesa Entonces me voy a llevar esta Se la voy a tomar prestada al dueño Y voy a conseguir un pedazo de manguera de este calibre Y de este largo y se lo vamos a cambiar Ok bueno pues para ver si estamos en lo correcto Y te vamos a ir a darle una vuelta La tenemos un poquito desnuda Vamos a hacer el mismo recorrido que hice hace rato Donde me dejó tirado Y si ya nos apaga pues quiere decir que si va por ahí la cuestión Entonces vámonos Banda si se nos apagó una vez Pero luego luego volvió a arrancar Ya estamos aquí en el punto donde se me quedó hace rato Y si, si está arrancando Entonces parece que si es tema Si es tema de combustible El filtro ahorita lo alcanzo a ver Y está más o menos lleno Pero a todos modos vamos a seguirle dando unas vueltas A ver si es eso Ya regresamos Banda Le dimos una vuelta más o menos de una hora Y solamente falló una vez Vamos a darle marcha A ver para provocar la falla de nuevo Y luego le vamos a cambiar la manguera Pues ahorita está arrancando normal Vamos a reemplazarle de una vez la manguera Ya le cambiamos la manguera Ahora vamos a volverla a probar Recuerden que en la vuelta que le dimos Si falló pero ahora nada más una vez Ya no falló tantas veces Quiere decir que posiblemente vamos por buen camino Y si en esta vuelta le damos una vuelta Y no falla ninguna vez Quiere decir que encontramos la falla Y sería nada más el tema de lo de la gasolina Y de lo de la manguera Banda pues ya llegamos aquí otra vez A la gasolinería hasta aquí adelante Ya nada más lo quisimos grabar ahí Porque se nos queda viendo como locos Vamos a apagarla Y vamos a ver si enciende de nuevo Hasta ahorita se ha sentido muy bien Ya no la sentí con que le hiciera falta potencia Y ya pasamos dos puntos Por los cuales se nos había apagado anteriormente Vamos a ver si arranca Sin pedos Banda Ok Banda ya llegamos a otro punto Ya vamos alrededor de hora y media probándola Ahorita no ha fallado Vamos a apagarla Y vamos a ver Que reacción tiene Si, si arrancó Pero como que Como que falló un poquito Pero si se arrancó Ok, vámonos Ok Banda ya llegamos a otro lado Vamos a apagarla Da miedo Que no arranque esta madre Porque estamos lejos de casa Pero nos puede remolcar Héctor Anza Dale Sin pedos arrancó Entonces pues Hasta ahorita sigue pasando la prueba Llevamos hora y media Y anteriormente En 15, 20 minutos Está hacía la falla Pues posiblemente Si sea esa la bronca Como la vamos a seguir diagnosticando Checando Y pues vamos a llegar ahorita al taller Sería el último punto Ok Pues ya llegamos al taller Vamos a A ver que es lo que sucede Y ahorita ya le dimos un buen Buen recorrido a esto Vamos a ponerlo neutral Y vamos a echarla a volar Ah, pero está en primera Espérame Ahí está Neutral Y miren como si le cuesta trabajo Un poquito Pero le costó Pero fue mínimo Pero como se está arrancando Banda Y anteriormente no Anteriormente le tenías que dar Que como 20 segundos ¿No? Ok Vamos a apagarla Ok Banda Pues ya estamos en la segunda vuelta Ya la estamos probando de nuevo Estamos otra vez aquí en la gasolinería Vamos a apagar la moto Y vamos a Intentar de nuevo A ver que es lo que sucede Y muy confiable Parece que Si quedó Resuelto con el tema De lo de la gasolina Pero Pues ahorita vamos a ver Vamos a darle otra vuelta Vamos a llegar al taller Apagarla y prenderla Y ver si Sigue funcionando Como hasta ahorita Pues ya Terminaríamos con el diagnóstico Estuvo bastante largo Ya que Fallaba muy esporádicamente Vamos a regresar al taller Banda Vamos a apagar la moto Por aquí A ver si nos hace falla Antes de llegar al taller Estamos Provocando al dre De que Apagándole Prendiéndola Pues nada más Para ver el funcionamiento Correcto de la moto Vamos a ver si arranca Ha estado bastante bien ahorita Muy muy bien Parece que si Ojalá que si banda Porque a mi me gustaría Que el cliente Se la llevara satisfecho Y pues vamos a ver Ya llegamos al taller La subimos utilizando Alrededor de otra hora más Vamos a echarla a volar Pues si Al parecer ahí Este Se resolvió el problema Ya vieron de que Estas motos No llevan filtro de gasolina Este Lleva una manguera Que va desde la llave Hasta el carburador Y es una manguera gruesa No le vayan a poner Una manguera delgada Ahorita que estoy haciendo memoria El dueño me había comentado De que Las mangueras originales Se habían cuarteado Y que él había cambiado Las mangueras Y la llevó a un taller A que le pusieran Esas mangueras Que estaban más delgadas Entonces creo yo Que tenía Una restricción De gasolina Y por eso No se alcanzaba A llenar la cuba Y se acababa Entonces banda Pues ahí está Y les dejamos el tip Si llegara a salir Un detalle Con esta moto Pues vamos a hacer Un segundo video Indicándoles Que se le hizo Y dándole una solución Cámara banda Nosotros somos Los Piston Bikers Chao Y dándole una solución 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 Y dándole una solución